ah mira qué chatarra 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 mira una cizolla necesita cinco partes mecánicas para kiwi necesitas un cable eléctrico un mechero un bidón de gas y una bala no mames luego hay que venir para acá o qué pedo cuando fuiste tengo miedo o una nota y una llave azul a ver la nota transcrito esto está encendido más le vale porque he intentado hacer es esto ya tres veces capitán le vuelvo a repetir lo siento pero hay que aceptarlo no parece que su fiebre vaya a bajar tienes razón íbamos prácticamente a ciegas sólo con una nave a media a media abastecer y sin un médico a bordo no creo que tengamos manera de recuperarnos olof creo que él también lo sabe jugueteando con la con tu pistola la de la caja fuerte dice hay estas malditas ratas escurridizas ven aquí pedazo de ahí se queda hasta el juego se censura más que nosotros usar chavias un cuarto de la mano para la lanza con la mames tengo miedo carnal tengo miedo aquí si se necesita esas chingadera para que veas no se ven nada que hay que es aquí si se utiliza web pero los pasillos si se llega a ver es una botella coger bala mamá me sería forma de botella esa chingada es que es coger parte mecánica que lo que vamos a ocupar un té agarra la cabrón la chingada se sacan la roca ya no hay nada por acá fuera y otra nota donde así me quiero carne ya no hay nada de arriba que no hay nota a ver transcrito me llamo olof willstrom quien quiera que esté escuchando esto escucha mis últimas escuchas mi última voluntad y mi testamento admito que huí que abandoné mis potantes y al proyecto reformación quizá el mundo podía no haberse ahogado pero después de todo yo solo soy un hombre que va habría podido yo cambiar el bote está listo para zarpar olof solo me marcho de esta nave y abandono a estos hombres por necesidad no por cobardía la enfermedad del capitán nos ha llevado al completo descontrol olaf se está llevando el bote salvavidas a por él creo que lo descubrieron al pendejo de olof sigo y lo descubrieron al pendejo nomás la pinche rata el mamá escucho ahí no sé qué cosa está haciéndose de día a cargar un cuadro le picaron unos bigotes que nacos ahora llevamos las partes donde el otro casco tú vas adelante y yo porque pendejo porque yo tal voy alumbrando 20 para que no sabes no sé ni por dónde ir por eso voy mando adelante porque no creo que haya nada aquí veía que hay cosas plástico y una hielera coger caja que hay cosas más cosas mecánicas con esos que haces de aquí a código de y si idiota hoy se llevó mi carna o la tire como la cabella de por sí yo creo que ya no me acuerdo necesitamos un código de 4 ratas culeras y espantan cabrón hay que hacer una pausa vamos a regresar ah pinche pancha pedo vamos llegando y ya estás al nido hija de tu pinche bar no sea joto hijo no sea joto ya te hiciste otro casco o qué pedo ya ahí está vámonos cámaras 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 si no quedamos que íbamos a volver al cuarto no cables eléctricos mechero vivón de gas y una bala nada más tenemos una bala no me deja hacer nada güey a ti 4 nada más nos falta una estamos cinco partes mecánicas no te crees que me vayan a espantar otra vez pendejo me espantó otra vez pinche idiota me va a dar azúcar pendejo no mames eso de noche otra vez nos falta una pieza metalita mecánica una pieza para entrar aquí güey pues vente güey saca a donde vas mira acá hay un cofre una caja me dio metal un remo y tablas y un ligote de metal vamos a hacer el titanic 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 ahí está no déjate que te pegue échate para atrás pendejo cuando se aviente échate para atrás y acá hay otra parte mecánica ya tenemos las cinco partes mecánicas y y aquí hay una nota código para la caja fuerte carnal pero no me dice el código pero supongo que ya yendo a la caja lo abre no 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 me aparece o sea me aparece que lo tenemos pero no me da el número del código me imagino que ya abres la caja fuerte automáticamente aquí está chavre otra vez no te habíamos matado hija de la chingada pues es otra cuando vaya a brincar a su lado mira muy fácil cabro puta ratota fea joder cables eléctricos ya tenemos otra nota y otra nota ciudades en el océano declarando que la costa que el coste de realización del proyecto estaba a borde del delito y que su objetivo era escandaloso cuando menos a pesar de que su posición de los miembros el proyecto de las ciudades flotantes no parece que vaya a posponerse en ningún momento estas fueron las últimas declaraciones del defensor del pueblo Olof Wilkström el pendejo que nos ha abandonado a sus amigos no mames no hay más cosas ahí vámonos ya jajaja tenemos que juntar las partes mecánicas y ahí tenemos el cable la bala no sé qué más pedía esa madre podemos hacer esto no necesitamos un mechero wey y un bidón de gas esto se supone que ya deberíamos gato para coche no mames de aquí donde hay un coche jajaja 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 esta peor que los de resident evil cabro otra nota uuuh la tarjeta la tarjeta para donde era te doy mi tarjeta de mi habitación y esto que para aquí está el gato ahhh 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 y ya no hay nada uy carne gratis ahora aquí ahora aquí para la tarjeta ahhh se usa la tarjeta ahhh 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 amigo llave verde no mames y ya es todo lo que hay encontramos piezas también mmmm piezas de qué cables o no sé qué ahhh pero no estamos que te dije este un encendedor creo esta verde uuuuuh una rata la va a ver wey ahhh no mames ya la tenía controlado una nota y aquí está el mechero wey el encendedor que necesitábamos una caja ahhh ahhh la puerta dice informe de avance con el proyecto de transformación reformación cuenta de la ciudad de cabo estabilizada producción prevista de la cuenca del niger ya tenemos el mechero podemos regresar a veces es que necesitábamos esta armadura si la chingada nada de hinchar ratillas no las pelan irán no son ni a qué pegarle donde es inútil es igual que la rata ahora sí a ver ay papá una bomba no vamos a explotar nosotros no estamos utilizando usar bomba y luego ya te fuiste a la chigas coger caja coger planos de volante de motor que tire al plano de volante del motor way a puta madre que tiro que tiro tengo una lanza que tengo una lanza de madera creo que ya algo de una nota de motor yo me pude subir ahí y que hay algo arriba hay una caja y como te subes a ver hazme banquito creo que ese día reino me hizo banquito no no pero falta al revés ya que pasa eee 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 porque no puedes acceder a ello o que eee eee es el meme mamalona que pero que agarramos ya agarramos todo pues si ay 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 que rebotaste la piedra o que algo asi ese es como el del meme ay ya te fuiste para la bolsa no mames que tal todavía estás looteando hay cosas para lootear hay madera ponemos este el cebo y la matamos ya está jodiendo la madre la acabamos de poner ese cabrón